Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Hola, soy Pablo Delgado, soy el responsable del Departamento de Grandes Ferias de Primadomus, y quería contaros un poco cómo ha sido el día de hoy en el que hemos recibido a Bono. Bono es un leopardo negro, es un leopardo melánico proveniente de Letonia. El animal provenía del mascotismo y fue incautado. Como os podéis imaginar, el transporte desde Letonia ha sido bastante largo, con lo cual el animal ahora mismo necesita un poco de tranquilidad. Una de las cosas que más nos preocupan es que ha sido desungulado, le han amputado las garras tanto en las patas delanteras como en las traseras. Por lo demás, está un poquito estresado porque ha sido un viaje muy largo, ahora mismo está descansando ya en la unidad en la que va a estar durante un tiempo, y vamos a centrarnos sobre todo en que descanse y en que se acostumbre a sus nuevas instalaciones y a sus nuevos cuidadores.